A que te cocino el arroz con marico a paellao. Necesitamos 500 gramos de langostino, 100 gramos de pulpo, 100 gramos de almejas, 100 gramos de mejilloles, 200 gramos de arroz graneado, 2 pimentoles, cilantro, cantidad necesaria, 2 dientes de ajo, 200 gramos de ají amarillo en pasta, vino blanco o vinagre y 100 gramos de crema de leche. ¡Más! ¡Ay, perdón! Un sazonador con vino, pimienta, panillo, cúrcuma y sal. Estaba leyendo, mirando pa'l techo, moví la mano y a alguien le di en la cara. Espero que no sea vengativa, fue sin querer queriendo. Que no vuelva, que no vuelva. Yo, Céline, ¿está bien? ¿No estás sangrando? No, no. Es que a veces soy muy rudo. No, mentira. Muy tosco, muy tosco. No, mentira, muy torpe, diría yo. Es que mis ojos solo pueden hasta acá, va a ver. Ahora sí, ya me tosando. Paso número uno para esta delicia. Paso número uno para nuestro riquísimo arroz con mariscos a paellao. Es una mezcla, una fusión. Ahí que hemos hecho el arroz común, el arroz con mariscos, lo hemos hecho más cremosito, más tirando para paellas, ¿no? Tengo paella. La paella y para él y para él, ¿no? Para todo. Vamos a, primero vamos a saltear nuestros mariscos. Ok. ¿Sí? Por favor, los langostinos. Los langostinos. Los langostinos, el pulpito. Vale. Tenía un tío japonés que como la acentación es distinta, ¿no ve? Ah. En vez de decir pulpito, decía púlpito. Yo decía, no, el púlpito es otra cosa. El púlpito es una altura, ¿no? Ya, ahí es donde se sube, ¿no? El púlpito. Exacto. Vamos a copa. Me atacan. ¿No les digo que el aceite caliente me persigue? Es la venganza, la venganza. Es la venganza. Dios se le impuso ese aceite. Vamos a echar el pulpito. No, el pulpito. Pulpito. Pero ya no han enterrido. Así es, ya está todo precocido. Lo venden precocido acá, ¿no? Mejor para que sea más fácil para nuestros amigos en casa. Claro. Y además se conserva mejor. De todas maneras. Porque todo lo que viene de mar, como que sale al aire, o sea, se expone al oxígeno y como que te malogra rápido, ¿no? Más rápido de lo normal. Los mariscos son un poquito más delicados, por eso que los traen y los tienen congelados. ¡Qué hielo! ¡Piedra, ¿no? Durísimo. Vamos a darle una vueltita aquí a nuestros mariscos. Mira que la venganza te persigue, ¿eh? Ajá, pero yo aprendí esta técnica de boxeo contra el aceite. Ves una gota y te haces a un lado y lo golpeas a chef. No, mentira. No, ya fue. Él es bueno, el chef, no hace nada. Él no hace nada. El chef es bueno. Así es. Bueno, una vez que hemos salteado nuestros mariscos, una saltea rápida y furiosa, vamos a reservarlo. ¿Qué es lo que se hace, Dios? ¿Qué es lo que se hace, Dios? Hay como una selladita nomás. No más. No más. Vamos a darle ahí. ¿De qué es lo que se hace, Dios? Porque no, 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 no. No pasa nada. No pasa nada. Este rojo como... No pasa nada. No pasa nada. Tenemos seguro que no se arreglamos. Así hay que ser en la vida. Fresh. ¿Qué es lo que se hace? Tenemos nuestro... Ya queda acá en saborcito de los mariscos, ¿no? Ah, quedó aromatizado el aceite. Exactamente. Vamos a ir a nuestro adrezo. Tenemos nuestra cebollita. Cebollita picadita. ¿Qué es? Ajón. Nuestro ajito. Ah, por ley. Vale, tú sabes. Vamos a meterle una picadita. Usted pica y yo bailo. Los hermanos ya hay pena. Como la veo aburrida ahí a María Alejandra, entonces la vamos a distraer. Parece, parece, parece. Está así. Bueno, ¿lo sofreímos? Lo sofreímos y vamos a esperar a que se enamoren los sabores. Ok, y se carmen y se un poquito. ¡Qué interesante! Bueno, estábamos utilizando el mismo aceite donde sofreímos los mariscos. Le da sabor. Espera, 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 espera. Un poquito, un poquito, un poquito y ya está. Echamos cebollita al aceitito donde flameamos nuestros mariscos. Cebolla, ajo, sal, limón, pimienta, perdón, sal, pimienta y sazonador. ¿Sazónador? Ah, es como le da el color. Exactamente. Ahora vamos a echarle en esta preparación ají amarillo. Ají amarillo peruano. Peruano de preferencia lo venden en todos los mercados aquí en Catacruz. ¿Por qué es más dulzón? El ají amarillo es más sabrosón, ¿no? Ají amarillo, ají rojito. El ají rojito tiene que tener picante, pero no mucho. No, 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 no. Como un dejo nomás. Claro, un coqueteo. Te molesta y te dejo. Un coqueteo, como que no tiene la cosa. Como que tira la piedra y después te doy un beso. No, tira. Un palazo, no. Estamos ahí potenciando nuestro adeso, ¿no? Con el ají amarillo, el ají rojo, ya sale un olor espectacular. Métalo, ¿qué más? A continuación le hemos echado sal y pimienta, ¿ya? Sal y pimienta, ya está. Ahora, una vez que tenemos esto, le vamos a echar un poquito de caldito de pescado. ¡Fondo Marina! Ahí es donde vive Bob Estona. Exactamente. Hola, ¿qué venís? Le vamos a echar un poquito. Y le vamos a devolver los mariscos. Siempre. Hay que devolver al mar y al plato. Que no quede ese pulpo. Ah. Ahora ese pulpo. No me lo discriminen, compañero, por favor. Así es. Vamos a mezclar nuestra preparación. ¡Qué rico! Vamos a echarle un poquito más de caldito. Vé, dale, Bob, hasta el fondo. Así es. Vamos a echarle el pimentón. Pimentón. Ya tú sabes, chichilla, ¿no? Porque esto demora un poquito en cocer. Vamos a echarle unas tiritas de pimentón. Ya. Y el pimentón en cuadrillo. ¿No? No es que sepa, pero intuyo, como quien dice. No, si sabe. Por favor. Ahora, para darle un poquito de cuerpo. Para darle un poquito de cuerpo. En nuestra preparación le vamos a echar un poquito de leche o de crema de leche. Crema de leche. Así es. Ah, para que sea más denso. Para que tenga más cuerpo, no más específico. Y también que le da un contraste bien sabroso a nuestra preparación. Claro, como que la crema lo suaviza, pero le da otro toque, como dicen entonces. Un saborcito. Un toque más cremosón. Más sabroso, ¿no? Me gusta. Mejora, mejora mucho el sabor. Una vez que ya está todo, ya se enamoraron los sabores, vamos a reservar un poquito, ¿no? Ok, reservame cuatro platos de esos. Cuatro, sí. Vamos a ponerlo por aquí. Oye, Yamilcozán, por favor indíquela a la gente dónde se lo puede encontrar, dónde está su boliche, su cheboli. Claro que sí, chichí. Ya saben, amigos, los esperamos en el Rincón Peruano, restaurante con la mejor gastronomía peruana en Santa Cruz. Oh, yeah. Te los aseguro. Aquí vamos a echar nuestro arrocito, que ya lo tenemos previamente cocinado. ¿Ya? Ahí mismo, en la crema. Así es, en la cremita. Este puede ser arroz que me sobró ayer, digamos. Pero no hay ningún problema. Todo se recicla. Bueno, el problema vamos a mezclar. Y ya sale un olor espectacular, chichí. Nunca vi con tantos ojos de amor a un plato. Bueno, esto le tiramos una rebozadita. Mientras tanto, hasta que armemos este plato. Ayer, chichí, ya saben, amigos, los esperamos en el Rincón Peruano. Estamos en todas las aplicaciones por celular. Nos pueden pedir por WhatsApp en las redes sociales como el Rincón Peruano Santa Cruz. Muchísimas gracias.